Amigos de Teleuniverso al Día, del Universo Canal 29, hablamos en estos momentos con Ramfis Domínguez Trujillo, candidato presidencial del Partido Nacional Visión Ciudadana, PNBC. Con Ramfis hemos venido a hablar de varios temas, breve por el tiempo, pero de varios temas y hay muchos que quedarán pendientes. Ramfis, bienvenido a Teleuniverso al Día y de entrada nosotros vamos a empezar. Hay un estigma innegable, en un amplio margen de la población, sobre ese parentesco con una persona que, podemos decir, marcó, firmó una hoja negra de nuestra historia. ¿Cómo está el corazón de Ramfis respecto a resentimientos, respecto a venganza en estos momentos en que buscan la candidatura presidencial? Yo siempre he sido claro y contundente. Primero que mi fe cristiana no me permite ningún tipo de celos, de sencillas personales. Pero más allá de eso, yo siempre he venido con un ramo de río, sentérselo a todos los dominicanos y decirle, mire, esta República Dominicana, para nosotros lograr la transformación y los cambios necesarios, es que todos los dominicanos tenemos que perseguir. Necesitamos la unidad nacional. No es un proyecto ni de trujillista, ni de antitruillista, ni de revolucionario, ni de constitucionalista. Es un proyecto de dominicanos y todos tenemos que hacer lo que sea necesario por la población. Excelente. Ramfis, tu figura polémica, controversial, desde que se presenta en la palestra política, ¿dónde estuvo esa figura años atrás? Se sabía por los asuntos históricos, que eran nietos, un trujillo, pero políticamente, ¿cuáles fueron sus funciones? Mira, realmente nosotros, como es bien sabido, tenemos una prohibición de entrar en la República Dominicana hasta los 30 años de edad. Ese tiempo vivido en los Estados Unidos, nací allá, y participen en muchos procesos electorales, sinplicemente, por vínculos con algunos políticos, siempre mantenidos que nunca he ejercido el voto allá en los Estados Unidos, desde haber tenido en un momento el derecho y la responsabilidad de hacerlo por haber nacido allá en los Estados Unidos. Sin embargo, aquí en la República Dominicana, lo más importante justamente es estar totalmente al margen de la política tradicional, porque hay un rechazo colectivo y generalizado en contra de todos los políticos del antaño. ¿Por qué? Porque han creado las circunstancias que nosotros tenemos hoy, porque todos están confabulados con un sistema absolutamente podrido que tenemos que cambiar. Lo que es un presidente a la aspiración máxima del país es un gran administrador, y lo que sí tengo experiencia es vasto en el desarrollo de empresas y administración. Es lo que quiere la gente, alguien que venga con ideas sensatas y con una determinación, la disciplina en los pantalones para tomar las decisiones de esa ciudad. En fin, en ese tenor, las cuestionantes han sobrado respecto a las posibilidades que se tenga para aspirar respecto a las limitantes, más bien constitucionales. Ya estamos a la vuelta de la esquina para las elecciones presidenciales y más cerca aún de las municipales. En estos momentos, ¿cuáles son las condiciones legítimas de cambio para competir en un torneo electoral? Yo siempre he dicho que nosotros no tenemos ningún tipo de impedimento constitucional. O sea, fue una bola de humo que tiraron justamente para tratar de inhibir a grandes empresarios que apoyaran esta campaña, por lo que nosotros hemos tenido que hacer los aportes personales para tratar de llevar esta campaña hacia adelante y lo hemos hecho con mucho éxito. Nosotros los candidatos presidenciales tenemos hasta marzo de este año para presentar frente a la Junta Central Electoral las aspiraciones presidenciales. Sin embargo, producto de eso nosotros estamos anticipando presentar en los próximos días, después que el Tribunal Superior Electoral falle sobre la incumplación de la alianza que hicieron espaldas mías el PNBC con el PLD para mantener la coherencia de este proyecto. Entonces, luego de ese dictamen, entonces estaremos presentando ante la Junta Central Electoral para la tranquilidad del pueblo. ¿Eso no rompe la armonía entre el PNBC y Ráfido Trujillo de cara al proceso electoral? No, para nada. Nosotros tenemos muy buena relación con todos los integrantes del partido. Es un partido pequeño que habrá venido a engrandecerse con la figura de Ráfido Miguel Trujillo, con todos los adeptos de Ráfido Miguel Trujillo, con los dirigentes de Ráfido Miguel Trujillo y el padrón que nosotros tenemos que ya sobrepasa las 700 mil personas, de modo que ese partido ahora es un partido que se está reconociendo por esta candidatura presidencial y tenemos muy buena relación con todo, con el presidente, con eso, con una metida de debate y ellos lo saben y ahora estamos tratando de reorganizarnos para trabajar de la mano. Ráfido Miguel Trujillo, el tema de las alianzas entre otros partidos fuera del PNBC, ¿qué opinión tiene de eso? Yo creo que nosotros tenemos que cambiar el campo político en la República Dominicana, eliminando la necesidad que es lo que ha creado este sistema de buscar alianzas. Tenemos que hacer que la Junta Central Electoral cese los pagos a los partidos políticos para limitar la cantidad de partidos políticos y así mismo logra un sistema de 3 o 4 partidos donde no haya necesidad de buscar alianzas y así mismo poner el escrutinio de esos partidos en manos de todos los dominicanos. Venimos ahora mismo, para cambiar un poquito de tema, de la comunidad de Licei, aquí al noreste de Santiago, que estábamos dando cobertura al cepelio de dos jóvenes que fueron baleados antes de anoche. El tema de la criminalidad, nosotros lo asociamos a una mano dura. Tú has incrustado ese fragmento dentro de tu campaña. ¿A qué se refiere esa mano dura que promueve Trump y Pulimán? Lo que pasa es que nosotros tenemos aquí un desorden colectivo, un estado prácticamente anárquico donde la gente se siente totalmente empoderado, donde los delincuentes hacen lo que les da la gana. Entonces hace falta una mano dura para resolver el problema. ¿Cuál es esa mano dura? Un régimen de consecuencias donde se cumplan las leyes, donde un criminal sepa que entrar en cualquier tipo de contravención, cometer cualquier tipo de delito, desde corrupción, que es un crimen de cuello blanco, hasta matar, asesinar, robar, todo eso. El que es alguien que tiene que saber que hay un régimen de consecuencias y que van a sufrir la condena de un estado que tiene plena responsabilidad ante la sociedad para hacer lo que tenga que hacer y resolver la delincuencia del país. ¿Explica derramamiento de sangre? Bueno, nosotros tenemos que mantener el orden. El derramamiento de sangre hoy por hoy viene en manos de los delincuentes que están acabando con el pueblo dominicano. Entonces lo que hay que hacer es formular un sistema donde los policías tengan la capacidad para manejar los crímenes en todos los países del mundo del derramamiento de sangre. Creo que pasa orden, disciplina, una policía bien formada limita el derramamiento de sangre. Eso es lo que queremos decir. Bien, nos trasladamos de inmediato a un tema que ha sido pilar dentro de tu propuesta. El tema de la migración, el desorden migratorio que te explicaba fuera del aire, lo consigo muy distinto al modo en que tú lo ves. Yo entiendo que la migración es un problema social, sin embargo está propuesto que la construcción de un muro podría en un amplio sentido solucionar ese problema. No lo entiendo así, pero ¿realmente usted está consciente de que un muro solucionaría ese problema? Bueno, no solo un muro, porque construir un muro en este momento nos deja un problema de casi 4 millones de haitianos. Nosotros lo que tenemos que hacer es ordenar los estamentos de la migración aquí, sacando a todo el que esté ilegalmente asentado aquí en la migración dominicana, sacando todos los que quieran venir a trabajar aquí, que lo hagan bajo un visado de trabajo para que puedan aportar al Estado, porque ellos reciben todo tipo de beneficios. Luego de eso, entonces, podemos construir un muro para controlar la entrada y la salida de nacionales haitianos y de cualquier país del mundo que quieran venir aquí a asentarse ilegalmente. Pero vamos a controlar el tráfico de armas, el tráfico de drogas que vemos en la frontera, hasta el tráfico de drogas, o sea, es un control, y eso es bíblico, o sea, todo lo que nosotros hablamos tiene su base y su fundamento en la fe cristiana, porque podemos hablar del muro de Jericó y de la forma en que nosotros utilizamos eso para controlar. Señores, nosotros apoyamos a que nosotros hagamos todo lo necesario para reconstruir Haití, porque en esa misma medida no vamos a tener la necesidad de migrar para acá. Nosotros lo que queremos es orden y disciplina que nos respeten nuestras medidas. Pero entonces, Rato, ¿qué hacemos con esa policía militar, conteriza, que está para regularizar precisamente, para vigilar esa inversión que se hace en tecnología, drones, lo que sea, para supervisar, que no se dé ese flujo migratorio? Sin embargo, se han comprobado los actos de corrupción por parte de esa policía. O sea, que en cierto sentido somos culpables por ese desorden migratorio. ¿No lo entiendes así? Sí, absolutamente. Oígame, nosotros, los miembros de la CEPRON, le estamos pagando 2.100 pesos, perdón, 1.400 pesos para pasarse 21 días en la frontera. O sea, estamos tratándolos como ciudadanos de cuarta, quinta, sexta clase. Entonces, lo primero que hay que hacer es eliminar la CEPRON. Aquí, con una fuerza élite, dentro del marco del ejército, nosotros podemos resolver los problemas de la frontera. Los drones, yo visité la frontera, ahora... ¿Destinaría más monto, un monto mayor para el tema fronterizo? No, es que nosotros necesitamos con un muro. El muro va a costar 700 millones de dólares. Una tercera parte, porque hoy esa migración nos presta 2.100 dólares todos los años. Es decir, el 12,5% del presupuesto nuestro está destinado a las nacionales asentadas aquí de manera ilegal. Entonces, es un asunto de construir un muro, resolver ese problema migratorio en un par de años y ya entonces nos quitamos el peso de esa migración tan perniciosa para el país. Un tema en el que se puede ampliar bastante. Pero casi estamos finalizando. Quisiera preguntarle ya sobre el tema del endeudamiento que sigue día tras día creciendo, aprobándose montos en el Congreso. ¿Qué solución usted tendría que ser presidente de la República ante el tema del endeudamiento que tanto asfixan los dominicanos y que naturalmente se va a incrementar tras este proceso electoral que se aproxima? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es darle pruebas pacientes a los tenedores de la deuda, que hoy suma más de 52 mil millones de dólares, de que tenemos una disposición de erradicar la corrupción, como metiendo a los funcionarios que han robado presos y haciéndole cumplir una condena y cayéndole atrás todo lo que se han robado. Después de mostrar esa disposición de cero tolerancia a la corrupción, tenemos que exigir un refinanciamiento de la deuda pública con una moratoria de 5 o 6 años. Es decir, 5 o 6 años donde no tengamos que pagar nada la deuda pública. ¿Para qué? Para invertir en el campo, para generar nuevas fuentes de ingreso, para en corto plazo empezar a generar recursos para poder pagar esa deuda. Esa única salida que nosotros tenemos porque estamos en un círculo vicioso ahora. Nosotros no tenemos los recursos hoy para pagar la deuda externa. 23,5% del presupuesto nacional, una cuarta parte destinada al servicio de la deuda pública. Solamente eso se tiene que cortar de golpe y porrazo y crear un plan de austeridad donde empecemos a cumplir con la ley de presupuesto todos los años, no acudir a un complementario de 3.000, 4.000 millones de dólares que es una necesidad absoluta para este gobierno porque no tiene de dónde sacar más recursos, están completamente comprometidos. Se habla de una inminente reforma fiscal en los próximos años. ¿Cómo le afrontaría usted ese tema que tanto alerta y alarma a la población? Bueno, si nosotros logramos refinanciar la deuda pública y tomar ese 23%, 23,5% más el 25% que se va en corrupción, vamos a lograr el 50% del presupuesto y no vamos a necesitar, al contrario, aquí hay que bajar el ITERIS al 10%, aquí hay que quitar el anticipo. Y todas esas cargas impositivas que le hacen daño a las MIPIMES, a los grandes empresarios, al ciudadano de aquí, a todo el mundo. Entonces eso hay que empezar a desmontarlo. ¿Sus expectativas en cuanto a los resultados que pudieron obtener el próximo 16 de mayo? Bueno, yo creo que vamos a dar una buena sorpresa el próximo 17 de mayo. El campo político, ahora tenemos a Luis Lionel de un lado con una gran alianza, el partido oficial por el otro y rápido Miguel Trujillo por el medio, todo el día con más adeptos, todo el día con más fuerza y para adelante porque la renovación de la PAC y la restauración empieza este año. ¿Qué porcentaje sacará al 18 de mayo? Bueno, yo creo que la gente dice en primera vuelta y el primero o segundo no importa, lo importante es ganar. Excelente. Gracias a Rampe y a Domínguez Trujillo por primero concedernos en este tiempo y abordar estos temas para nuestro teleauditorio de Teleuniverso al Día, Teleuniverso, Canal 29. De acuerdo con ustedes a los estudios.